En el último informe de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio de Vivienda evidenció que el 86.2% de la población colombiana ubicada en cabeceras urbanas consume agua potable. Al tiempo reveló que el 13.30% consume agua no apta para consumo humano. La mayoría de municipios se sitúan en Bolívar, Cauca, Cesar, Chocó, Mete y Tolima. Manauro y González serían las zonas del departamento con esta afectación que según los resultados son respuesta a los reportes del Sistema de Información de Vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano del Instituto Nacional de Salud. La cifra corresponde al estudio de muestras de aguas recolectadas de las empresas prestadoras del Servicio Público de Acueducto entregadas por las autoridades sanitarias del CIVICAP durante el 2018. La Superservicio desarrollará una estrategia para lograr la disminución del riesgo en calidad de agua mejorando los procedimientos operativos en las plantas de tratamiento y el control de los procesos de potabilización. Así de esta forma, los municipios donde toman agua potable de menor calidad serían los municipios de Manauro y González Cesar.